¿Qué es la adhesión de la ley 26.892? Es así, es la adhesión a la ley 26.892 y que busca abordar el problema, el grave problema de la conflictividad social en las instituciones educativas del país. Y nosotros como provincia de Río Negro buscamos con esta norma adherir a esos postulados que buscan nada más y nada menos dar herramientas a los equipos directivos tanto a docentes como equipos técnicos directivos elementos para ayudar a intervenir en el marco de la normativa actual y de los nuevos paradigmas en buscar destrabar y alivianar los conflictos que se desarrollan entre uno o más adolescente porque el bullying o el acoso escolar o el hostigamiento escolar como se lo llama, no sólo se da en un solo estamento que puede ser el físico sino también se da en una dimensión que puede ser psicológica y en una dimensión claramente de maltrato dentro del establecimiento escolar. Y los nuevos paradigmas ya están ampliando el abordaje no sólo limitado a las escuelas sino que también apuntando a las causas sociales. Y atento a los objetivos de esta ley, ya el Consejo Federal de Educación donde está Río Negro incluido en la figura del Ministro Marcelo Mango participó del lanzamiento de la guía federal de abordaje de la conflictividad social en las escuelas como forma de protocolo para hacer las intervenciones rápidamente de los docentes ante las situaciones que se plantean en el bullying escolar desde ya en el campo de sus estudiantes. Gracias por ver el video.